Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando la sala de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡A esas palmas! ¡Anímense por favor! ¡Que vuelen a nosotros! ¡Vamos! ¡A ver si un cumpleaños se pone de pie Al recusino de maldad! Preguntarás el nombre estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Cuando ya es tarde para sufrir Cuando ya es tarde para soñar Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas ¡Vamos! 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 Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias para todos, gracias Nilo por compartir con nosotros. Gracias. ¡Hola! Gracias. 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 Gracias.